Para ella, donde quiere que se encuentre, para ella va esta canción Y al recuerdo que me trae este aparatito y al capricho que representa también Empezamos, dice Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y está gustando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconsejan Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha cagüeteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Y yo que me está poniendo vieja Me quiero igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y está gustando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconsejan De su don universal y perdonar Mi novia siempre tiene el plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay forma que me aleje de mi novia Si nunca hubo en sus labios un quiza Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Un salto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.